Muy buenas chavales, primero de mi canal Estamos en un nuevo video, dejaste que sepa el canal Este grandísimo juego para el canal, hoy gente Como estáis viendo en el tour del video O eso creo, vamos a probar por fin La runa esta que me dieron La runa antigua de la pasada actualización Del evento, para decirlo que tenemos Ahora mismo, pues bueno Nunca la he equipado, así que hoy La vamos a equipar a uno de mis arqueros Porque es de tipo arquero, así que Bueno, estamos estudiando entre esta chica O la otra chica Que es esta de aquí Y no sé a quien equipárselas Enteramente, o sea, esta arma es De 1959 Si la equipamos, 1959 Y si la equipamos a esta, es de Ni más ni menos que 1630 Así que yo creo que se lo voy a equipar a la otra clarísimamente Así que se lo vamos a equipar a la otra A ver como Funciona con esta nueva runa, supuestamente Es mucho mejor, la arma es así De normal Y si la equipamos, uy perdón Si la equipamos a esto Es así, así que yo creo que mejora Bastante La usamos, sí Ahí está Y tenemos esa ranura Esa arma legendaria O sea No sé, es un arma ahora mismo Épica Pero a la vez un poco legendaria Como veis tiene como un aura Ahí la propia arma Así que hoy la vamos a probar Ni más ni menos En la nueva actualización Que ya sabéis que le está notando caña Y estoy aquí en el festival de primavera A ver como se nota esta nueva arma Creo que ha subido mi nivel De esto, creo que ha subido mi nivel Porque tenemos un arma mejor Entonces sube el nivel Así que atacamos gente Antes de, bueno antes no Mientras que estamos atacando Voy a hacer un saludito A los últimos comentarios Que me habéis comentado en el último vídeo Un saludito a Marte el Capo Un saludito a Joel J. García Un saludito a Mr. Co Un saludito a Isaac99998 Y un saludito a Carlos H.A. Que siempre me dice lo del principio y final del vídeo Que ya lo sé, no te preocupes Y creo que en este vídeo ya estará solucionado De que se vea el principio y el final del vídeo La parte esa de notificaciones Así que por favor Me cuesta, no es que me cueste bastante esta gente Pero siempre tengo que utilizar hechizos Porque la verdad es que son un poco molestos Estas fases que son al final Que son cinco fases Y la verdad es que a mí me cuestan un poquitín La verdad, a ver, ya sabéis que mi guerrero No son los mejores del mundo Pero me cuesta un poquitín Ya en las últimas fases tengo que utilizar bastantes hechizos Pero bueno, como siempre Dar las gracias a todos los que apoyáis los vídeos Ahora mismo si dejas un like Si comentáis, si compartís Todo esto se agradece un montrón Aunque creas que no Se agradece un montonazo Ver el apoyo en los likes Ver el apoyo en las visitas Que entráis a ver los vídeos Cuando volví a subir Hasta el que sabéis que he estado Una semana o dos semanas Estuve sin subir Tuvo 500 visitas el vídeo Lo apoyasteis un montón Y lo agradezco desde aquí Desde mi casa Un montón A todos vosotros Y luego el último Tiene unas 300 visitas Así que también muchas gracias Y a ver este Si con esta ranura Pues también También nos mola el vídeo Así que nada He ganado la partida La verdad es que bueno Tampoco he notado mucha diferencia Con la horta arquera Pero bueno Al fin y al cabo Es una arquera Tampoco es una locura Que cambie aquí Una locura El personal Pero algo sí que se nota Algo sí que se nota Vamos a cambiar todo esto Para que vayan reanimándose Vale Esta va a entrar aquí ¿No? ¿O dónde vas? Vale Hacemos un cambio aquí De personal Y que se vayan reanimando De mientras vamos a pillar Todo lo que tengamos por aquí No sé si tengo para Bueno sí que No sé si tengo ya Para hacerme armadura De esta Vale ya no lo tengo De esto ya no lo tengo Como veis han cambiado El aspecto de este también Esto antes no era así Lo han cambiado En la última actualización Pues creo que ya está A ver Ahora mismo con esto No voy a atacar Ni de maldita coña Porque puedo morir En el intento Pero sí que A este lo voy a enviar Que es mi mago De nivel 60 Esta es mi mago De nivel 70 Vale Necesito dos magos Yo siempre tengo dos magos Esta la voy a quitar Que es la arquera Que no tiene el potenciador Este ahí está Viene el aura ese Que guapo Y vale pues En cuanto se haga Uno de los dos Uno de los dos Le tiro Porque este es de nivel 60 Pero está bastante bien Es bastante fuerte A ver si tengo Alguna arma mejor Mira esta es mejor Ojo esta arma es mejor A ver si se la puede equipar A alguno de estos Que sea Que tengan un arma peor A ver a ver A ver No Esta arma es mejor Y a este de aquí Seguramente también sea mejor A ver Si sea Es mejor Pero Puedo secar este de aquí Que lo tengo aquí Hostia La garganta Perdonad Este es mejor Pero no se la puedo equipar No se la puedo equipar Vale Bueno nada Ya está hecho este Así que lo metamos aquí dentro Y a pelear Y a pelear en la siguiente ronda Ya digo Estas de aquí abajo Son las que peor se me dan Y quiero ganar Quiero ganar No quiero un maldito problema Vale Vamos a poner esto Perfecto ¿Cuál he puesto? El otro He puesto uno de estos ¿No? Si creo que sí Y vamos a por el siguiente Gente Vamos allá Y a ver si esta También se gana Estaría bastante Bastante perfecto Vamos allá Perfecto Ojo Ojo Me estamos reventando ¿No? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos con ese aura? ¿Por qué tiene ese aura rojo? ¿Qué pasa? Os lo juro Que yo ese no lo había visto antes No sé Pues yo estoy ciego Y ya estaba Pero esa aura Ahí de Con esa brutalidad Que estaban golpeando No lo había visto antes Vale Ojito Porque restauramos a uno de ellos Que no me maten a los magos Que no me maten a los magos Perfecto No me maten a los magos Fase número 3 Estos son muy pesados La verdad Así que los voy a congelar rápidamente Hago así Los congelamos Y les reventamos un poquito ahí Y mueren Como si no hubiese Un mañana Vale Ojo Ojo Porque me pueden restar un poquito Perfecto Ahí está Perfecto Vale Ahí está uno muerto En el suelo Voy a tirar un hechizo de resistencia Porque no me fío Un pelo O sea No me fío Absolutamente nada De gente No me fío Absolutamente nada Vale 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 Perfecto Ahí está Y nos queda La última fase aún Nos queda la última fase No quiero morir No quiero morir No quiero morir Así que voy a soltar El último hechizo Voy a soltar el último hechizo Porque estos me la pueden liar Me la pueden liar Restauramos Perfecto Restauramos Perfecto Ojo Porque me revientan a los magos Ojo Porque me revientan a los magos Tiramos el arquero Tiramos el arquero de ahí atrás Vamos Vale Esto se iba a ganar Sin ni siquiera tirar al arquero Pero no me la podía jugar No me la podía jugar Gente Y he dicho Tiramos arquero Porque si no Podríamos estar bastante jodidos Como veis El arquero que hemos Probado en esta actualización O sea En este vídeo No No ha sufrido casi daños O sea De momento eso Bastante bien Está aguantando mucho Y eso me mola bastante Vale Y esta de aquí Me molaría también cambiarla Así que tiramos esta de aquí Y este de aquí lo cambiamos Ahí rápidamente Esto es lo malo De no tener el premium Pero bueno Dentro de poco Haré un vídeo sobre el premium Porque tengo Una idea pensada Y ya os digo Que creo que os va a molar bastante Así que Vamos a ver Pillamos todo esto Ya digo que Seguís también los días Un poco atrasados Que ahora mismo Por ejemplo me quedan ¿Dónde se puede ver esto? ¿Dónde se puede ver esto? Aquí Que quedan nueve días Realmente Cuando veáis esto Quedarán creo que siete Porque voy a subir Este vídeo Lo veréis seguramente El sábado O el domingo Según como también apoyéis los vídeos Así que Por eso siempre digo Que si apoyéis los vídeos Pues se agradece mucho Y yo sin duda Subiré más vídeos Porque tengo a veces Vídeos grabados Pero que a veces no subo Y me espero A que el vídeo Pues tenga unas pocas visitas O lo que sea Para subirlo A veces no A veces sí que lo subo Y ya está Pero otras veces Sí que puedo esperarme Vale Pues nada Voy a meter la arquera Hasta aquí Voy a meter Vamos a esperarme A este Vale voy a esperarme A este Sí A ver reno Bote por ahí Vale Voy a meter al doradito Y yo creo que Con estos Ya empezamos La partida Vale vale Venga recupérate rápido Venga yo creo que ya está Yo creo que ya está Déjate tonterías Y vamos a poner Porque ahora tenemos que añadir Aún los hechizos Sí Añadir Tenemos que añadir Estos hechizos Pim pam pim pam pim Y pim Vale Ya pillamos estos Hechizos de resistencia Me molan un montón Hechizos de hielo También me molan un montón La verdad es que Mis preferidos Yo creo que son los hechizos de hielo Ahora mismo Actualmente Creo que son los de hielo Me molan un montón Vale pues Vamos a por ello gente Esta es no Si es la última La penúltima fase Pero sí que va a ser La última del vídeo Porque a ver Tampoco me importa Que veáis todo el vídeo Porque O sea todas las partidas Porque ya sabéis que Ya sabéis como son O sea yo creo que eso ya Lo tenéis bastante claro Porque ya os la paséis vosotros Diariamente Seguramente Incluso mucho Ya estaréis al final Es así de todo Aunque tampoco lo sé Pero bueno Sé que muchos no Porque no todos Tenéis el nivel alto Pero muchos también Si que lo tenéis Vale pues ahora Estamos ya a mitad de fase Voy a meterme Esto de aquí Y nada gente Si habéis llegado hasta este punto del vídeo Me gustaría un montón Que me comentases Mejor que me digas Que es ese aura Que le salía A mis guerreros Al principio de la partida Y ahora también le salía Al mío rojo Un aura rojo ahí Que me parece bastante extraño Y ojito Porque me han matado un mago Ojito Porque me han matado un mago Y esto no me ha molado un pelo No me ha molado un pelote Tiramos aquí esto Pim Perfecto Restauramos a un mago Ese mago tiene que restaurar Al guerrero O si no estamos un poco Jodiditos Estamos un poco jodiditos Si no vamos 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 No tiro chizo Me matan a los dos Voy a tirar chizo de resistencia Porque tenemos que resistir Antes de que Tenemos que resistir Antes de que restauren Tenemos que restaurar Vamos Ahí está Vale Restauramos Restauramos Pero estamos un poco jodidos Estamos un poco jodidos Vamos 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 Bien Perfecto No ha muerto el último mago No ha muerto el último mago Y que no me lo maten ahora Que no me lo maten ahora Vale Perfecto Restauramos al otro guerrero Esto me va a venir muy bien Para la última batalla Ah no Esta era la última gente No me había enterado Estoy muy empanado Vale pues nada gente Lo dicho Si os ha gustado este vídeo Quiero que dejes un like Un comentario Todo lo que quieras Y nada Voy a dejar ahora mismo Mi guerrero así Nos queda Última fase Así que esto me lo pasaré ahora Fuera de cámara Y nada gente Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Un like Un comentario Todo se agradece Un montón como siempre Y nada gente Que veréis próximos vídeos Muy próximamente Que creo que os van a molar bastante O van a molar bastante Así que nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.